Vamos a hablar de una obra que se ha venido realizando durante las últimas semanas y los especialistas amazoneses fueron los encargados de la construcción del nuevo retablo de la Catedral de Chachapoyas. La Catedral de Chachapoyas, un icónico histórico y espiritual, ha experimentado una significativa transformación en el último mes por el reinicio de la construcción de su retablo después de varios años. Diseñado por el arquitecto Arturo Díaz, proyecto que habría sido paralizado debido a la pandemia y el fallecimiento del carpintero encargado de ese entonces. Este proyecto desde la preparación del material hasta la fecha ha durado cinco meses, dos meses para la preparación del material y tres meses para el armado, confección y decorado. Conversamos con el actual encargado de esta obra, Juan Vargas, quien nos brindó detalles al respecto. Ha sido un reto poder a la vez recoger las muestras que había en fotografías de un retablo muy antiguo de la época, creo, del rococó, un poquito después ya del barroco. Por eso es que acá no tenemos mucha ornamentación y los colores, como ves, son alegres. Entonces es una concepción que sí, se estila bastante en Perú, haber introducido un poco lo nuestro, nuestro colorido. Y aquí hay eso, hay bastante alegría y es una construcción, como ve, con también bastante influencia de la cultura grecorromana, las columnas de mármol que sostienen al cielo, el pueblo representado por las columnas. Asimismo, mencionó que hubieron diversos retos que enfrentaron en el proceso del desarrollo. El reto grande ha sido también cubrir un espacio de 11 metros de altura por 9 de ancho con muy pocas imágenes. Entonces, por eso no ve usted una serie de cajonerías o muchas hornacinas, apenas cinco hornacinas grandes para las imágenes principales y al pie se ha adaptado, a pedido de la iglesia de acá, los cuatro evangelistas que no estaban en el diseño original del arquitecto. Y bueno, se ha conseguido aproximarnos un 70, 80 por ciento a la concepción arquitectónica inicial, pero hemos tenido que adaptar un poco tanto el presupuesto que luego de la pandemia, usted sabe, y más que para estas obras no hay pues apoyo del Estado ni de la misma iglesia que digamos, sino más bien de la voluntad de muchas instituciones, los mismos feligreses con sus colaboraciones, eso es lo que me han explicado los contratantes. Entonces, nos hemos adecuado a un presupuesto bastante sobrio para poder hacer algo que esté acorde a nuestra, acá, al deseo de nuestra filigresía. Esta obra está siendo elaborada por cinco personas, todas procedentes de la región amazonas, especialistas en arte, carpintería y escultura. Para culminar, se dirigió a la población haciendo énfasis al proyecto que se está llevando a cabo. Quizás hay sencillez, tanto en la concepción como en la ejecución, en el presupuesto, pero lo importante es que uno pueda sentirse en un ambiente adecuado para la práctica religiosa. Entonces, que entiendan eso y que los que han colaborado pues estén, traten de comprender que se ha utilizado de la mejor manera las colaboraciones que han dado. Con la construcción del nuevo retablo, la catedral se posiciona como un referente cultural y religioso en la ciudad de Chachapoyes.